Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, de un tarde gris Eres juventud y amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mi todo en tu cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca más No volverá nunca más No volverá nunca más Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, de un tarde gris Eres juventud y amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mi todo en tu cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca más Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Gracias por ver el video.